Muy buenas noches, estamos aquí en Aquaponics y en esta ocasión quiero hablarte de este sencillo accesorio pero a la vez muy útil que es un limpiador magnético. El limpiador magnético básicamente se compone de dos partes que es una parte que va adentro de la acuaria que la puedes ver aquí y la parte que va aquí afuera. Ambas partes tienen un imán en su interior lo que permite que cuando tú mueves la parte de aquí afuera pues se mueve también la de adentro. La parte de adentro en su interior tiene una esponja que sirve para limpiar algas que se forman en los vidrios. Este acuario es un acuario bastante viejito que tenemos aquí en la tienda. Este vidrio ya está súper rayado, entonces aunque no tenga algas prácticamente ya no se ve nada. Mira ahí se ve un Oscar, se ve bastante borroso y está pegado al vidrio porque la pieza ya está muy rayada en su interior. Este es un acuario que compramos de segunda mano entre comillas, pero sería como de quinta mano tal vez hace tiempo que tenemos este acuario. Y como está pegado aquí a la ventana, a la entrada de luz del acuario, de la tienda como tal, pues se forman un montón de algas. No es algo que limpiemos mucho porque te digo de todas maneras pues no se ve, pero está genial en esta ocasión para enseñarte cómo funciona un limpiador magnético. Vamos a mover esta parte aquí y checa cómo se van retirando todas las algas. Digo, si esto fuera un vidrio normal que no estuviera tan rayado por dentro, pues ahorita verías mucho mejor el interior del acuario. Pero para fines de ejemplo, está genial este video con este cultivo de algas. Así podríamos meterlo a un concurso de algas bien cultivadas. Ahora, la ventaja de esto no es evitar que te mojes las manos. Si eres acuarista, pues parte de lo que hacemos es mojarnos constantemente para diferentes cosas que hacemos en el acuario. La principal utilidad de esto pues es que en ocasiones tienes un acuario muy profundo y es complicado estar metiendo todo el brazo hasta adentro del... hasta llegar hasta abajo para poder limpiar, ¿no? Entonces, pues con esto simplemente mueves el limpiador y llegas a la parte del fondo sin mayor complicación. Ahora, otra de las ventajas es que, pues, por ejemplo, en esos tiempos de frío traes chamarra o vas a ir a trabajar, traes manga larga. Entonces, una buena limpieza a los vidrios por dentro pues nunca viene mal. Y, pues, no necesita siempre estar arremangándote para limpiar. Entonces, eso es bastante útil. Existen limpiadores de diferentes tamaños. Principalmente la diferencia es el espesor del vidrio que puede atravesar el campo magnético de los imanes. Entonces, se venden por tamaños. Por ejemplo, estos que son de marca Voyu están en tamaños de... el pequeño, el mediano y el grande. El pequeño llega hasta 6 milímetros. El mediano llega hasta 8 milímetros. Y el grande, pues, puede trabajar en vidrios de hasta 12 milímetros. También trabajamos limpiadores magnéticos de la marca Ista, que tienen un poquito más de potencia. Entonces, sirven para vidrios más gruesos. También tenemos limpiadores magnéticos, curvos, pues, para vidrios, precisamente, que tienen... pues, como las peceras panorámicas, que tienen una curvatura en uno de sus vidrios, en una de sus caras. Entonces, un limpiador recto, pues, dejaría algunas partes sin limpiar. En cambio, un limpiador que es para vidrios curvos, pues, ya trae una pequeña curvatura que te permite limpiar bien el vidrio, ¿sale? Entonces, como puedes ver, del estado inicial con algas totalmente, pues, en unos segundos lo limpias. Y, pues, es útil, ¿no? Es bastante útil este accesorio. Digo, si este fuera un vidrio, insisto, nuevo, pues, ya estaría totalmente cristalino. Esto que se ve como borroso, pues, es por las rayaduras que tiene este vidrio desde hace tiempo. Es un vidrio ya viejito. Y estas marcas de aquí, pues, bueno, si ya las limpias con vinagre o con limón o cuestiones así, que son ácidos suaves y estas, pues, son sales que se forman del agua. Entonces, un ácido puede ayudarte a remover una base, ¿no? Esperamos que este video te haya sido de utilidad para que conocieras este accesorio. Bastante útil, te facilita las cosas para una limpieza rápida de los vidrios de tu acuario.